Este taller en particular es para todos los niveles, gente que quiera aprender o quienes quieran mejorar tal vez algunas cositas, quitar algunos vicios, poder practicar ciertas cositas en particular de lo que se está usando hoy en día en la locución comercial. Yo soy E.G. Dubkiewicz y te invito a que estés aquí conmigo en este taller en voicetrainingdelocutores.com.